Mi gente, bienvenidos a este, a nuestro canal. Este es el canal donde te informamos constantemente. Y cae otro rojito, un gobernador rojito de estos chavistas, sí señores. Maduro está asustado. En pocas palabras, sí señores. Maduro está asustado y tiene ciertos inconvenientes en estos momentos porque siguen cayendo, siguen saliendo a la luz personajes y siguen saliendo a la luz situaciones. A través de una de sus cuentas sociales, Rodolfo Marco Torres anunció su separación del cargo como mandatario regional del Estado de Aragua. Este personaje, quien es rojo rojito, quien pertenece a las fuerzas revolucionarias del ilegítimo, renunció. Al igual que la alcaldesa de Caracas, quien renunció, pero a ella sí le tenían ciertas sorpresas, y eso ya lo vimos en videos anteriores. Pero están renunciando todo antes del 21N. ¿Por qué será? ¿Será que lo que yo decía en una de mis noticias anteriores, Diosdado Cabello está montando y desmontando a quien le da la gana para montar a sus uniformados? Porque si se dan cuenta, casi todos los movimientos que han habido, todos los cambios han sido reemplazados por uniformados. Para dar paso a un nuevo proceso electoral como Miras al 21N, como decía yo al principio, y expresó que respaldará cada decisión tomada por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y sigue metiendo las manos el personaje de Diosdado Cabello junto a Nicolás. Estas son decisiones de estos personajes. Me gustaría saber qué piensas, qué opinas con respecto a todas estas decisiones que están tomando y obligando a estos personajes a renunciar. Dentro de poco, así como la alcaldesa, saldremos con la información del motivo real de su renuncia. Pero si tú quieres, si tienes alguna información, me la puedes dejar en tus comentarios, coméntalo y comparte la noticia. En el documento que fue dirigido al concejal legislativo de Aragua, el funcionario oficialista agradeció a los haragüeños por haber respaldado su gestión durante los últimos cuatro años, donde no hizo absolutamente nada, donde solo fue piedra de tropiezo y donde solo tuvo para poder sacar y sacar más de este maravilloso Estado. Maduro asegura que están llegando los cambios que están necesitando. Pero esto va mucho más allá. Diosdado está buscando organizarse más y más y tomar el poder de todo un país. Muy atentos, porque esto que está aconteciendo es una caída para Nicolás. Se le van los de Nicolás y va quedando cada vez más solo el ilegítimo de Miraflores. No tengo más que decir. Si amplio la noticia, sería darle más largas a esta noticia que ya les acabo de comentar. No olvides que hoy es un gran día. Comparte, multiplique, extiende y seguimos en contacto. Gracias por ver el video.